Hoy vamos a ver el primer review de una cámara mirrorless. Vamos a hablar de la Nikon Z50. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos una vez más a este nuevo video sobre la Nikon Z50. Esto no es un review, no es un análisis, son simplemente nuestras primeras impresiones porque pudimos probar las cámaras unos días. En mi caso yo ya soy usuario de Nikon, pero es la primera vez que pruebo una cámara mirrorless o sin espejos. En este caso la Nikon Z50, las primeras impresiones me gustaron mucho. Me resultó un equipo familiar. El tamaño es cómodo, es pequeña, permite una buena sujeción y se alcanzan fácilmente los botones. Además, este equipo está blindado, es resistente, la pantalla es rebatible hacia abajo 180 grados. La Nikon Z50 cuenta con un sensor APS-C de 20,9 megapíxeles, graba vídeos en 4K, es decir, Ultra HD, a 30 fotogramas por segundos. Las principales características son las selfies que son fáciles de hacer gracias a su pantalla rebatible hacia abajo 180 grados. Transfiere imágenes por medio de Bluetooth y Wi-Fi. Para ello hay que descargar una aplicación que se llama Snapbridge y está disponible en la tienda de Google y de Apple. Otra característica súper interesante es que tiene hasta 11 disparos continuos con autofoco y exposición automática. En la parte frontal cuenta con dos botones personalizables que se le pueden asignar funciones y resultan muy cómodos de usar. Están cerca de los objetivos. Los objetivos que utilizan son los nuevos DX. En este caso lo probamos con un Nikkor ZDX 16-50 milímetros y un Nikkor ZDX 50-250 milímetros. Hablemos de lo bueno y lo malo de la Nikkor Z50. A favor, lo que ya les dije, es cómoda, es compacta, pequeña, fácil de usar, pero lo que más me gustó es el enfoque que es rápido y silencioso. En cuanto a los puntos en contra, el dial, cuidado que se puede mover fácilmente. La pantalla se rebate hacia abajo y gira 180 grados, lo cual está bien para un videoblogger o para hacer selfies, pero esta opción queda completamente inutilizada al momento que montemos la cámara en un trípode o en un gimbal. Otro factor en contra es que no tiene estabilizador en el cuerpo, no tiene sistema de limpieza del sensor y la batería está muy justa. Algo que a todos fotógrafos nos gusta es salir y no tener que preocuparnos con la batería. Sinceramente no hay nada más tedioso que salir a un paseo fotográfico, a una salida urbana de fotografía y estar ahí pendiente si nos vamos a quedar o no sin batería. Hola, soy Ernesto Herrera, estoy con mi amigo Diego Gambiaso de Pixelco, haciendo el review de la cámara Nikon Z50. Después de un par de horas de uso, me parece que es una cámara cómoda para transportar, muy amable de manejar, el manejo en manual es muy eficiente, en automático es muy rápido y algo que me pareció muy interesante fue la manipulación de la pantalla, que puede cambiar de posiciones hasta dejarlo para grabar selfies o para hacer videoblogs. Yo he tenido experiencia con Nikon, he tenido cámaras de SLR y he tenido una de las primeras de medio formato sin este o, que era la B1, aunque yo creo que era como la bisabuela de esta cámara, la tecnología no era tan impresionante como esta. No era tan silenciosa tampoco, aunque tenía otro tipo de prestaciones. Las prestaciones me parecieron básicamente iguales a las de una semiprofesional. Tiene dos botones programables, tiene en esta parte un control de dial y en esta otra parte también para poder controlar diafragma y obturación, con lo cual se hacen tomas completamente manuales. Y lo más interesante que me ha parecido es el sistema de lentes, viene con un lente 16-50 que es este o con un lente 50-250 que es este y por su tamaño compacto ayudan a que puedan cargarse en cualquier maneta sin que sean, sin que aporten demasiado peso o que sean prácticos para los viajes. Bueno, siempre he usado Nikon, me encanta Nikon, siempre he usado una DSLR, es la que tengo y nunca había usado una cámara sin espejo. En este caso pues esta cámara me sorprendió, muy cómoda, al principio sentí, no me sentía como si estuviera tomando la foto, por la costumbre que sube y baja el espejo. Pero después de estar haciendo shooting y shooting, muy cómoda, sobre todo para manipularla, muy cómoda en la mano, no pesa, sentiéndola pues en el cuello, entonces me sorprendió. La transición para los que usamos Nikon pues es muy cómoda, porque realmente es como usar la que siempre hemos usado, pero mucho más fácil de manipular, entonces bien, no hay complicación. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la cámara? Lo cómoda, muy cómoda, poco peso, fácil de manipular. Nosotros siempre evaluamos tres puntos, diseños, desempeño y funcionalidades. En cuanto a diseño obtiene un 4 de 5 puntos máximos, lo que le ha quitado puntos es la pantalla que pierde su utilidad cuando se lo monta en un trípode y el compartimento de la batería que es compartido con la tarjeta no es muy cómodo, pero todo lo demás está muy bien. En desempeño le damos un 3.5 de 5 puntos máximos, en parte por la batería que está muy ajustada y porque utiliza una sola tarjeta de memoria. En funcionalidades obtiene un 4.5 de 5 puntos máximos, está muy bien, lo único que se le echa de menos, que hubiera sido muy interesante en este tipo de cámara, sobre todo por el segmento a la que pertenece, es que hubiera tenido una salida de auriculares, lo que la convertiría en un equipo muy bueno para producciones de bajos costos. En conclusión, la Nikko Z50 parece una Mini Z6, es clásica, diferente, muy recomendable para llevar de viaje. Y a ustedes, ¿qué les pareció? Este es el momento para que nos regalen sus likes si les gustó y que nos comenten cuál es su experiencia con cámaras sin espejos. Si les gustó el video, no se olviden de compartirlo y de suscribirse al canal, activando la campanita para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Chao. Y muchas gracias a Nikon por prestarnos la Nikon Z50. Y muchas gracias a Nikon Z50. Gracias a Nikon Z50.